Música Mano fría, olvida, deja de inyectarme fantasías Sánca tu hipodérmica un momento, vamos que no quiero más tormento Quítame tu cómic de la vista, por las botas fracas la ironía Música En esta noche te dirá sorprendo, un presente de vencido ancestro Es lo que te ofrecen por tu vida, entierran tu ruinas hoy en día Que la historia no va en proceso, de Tenochtitlán te dan un cuento Y de Tlatelol con la sangría Son solo vergüenzas recaídas Son por todos lados monumentos Son para dormir este momento Quítame tu cómic de la vista Deja ya de andar con fantasías Es de ver esos paisajes nuestros Son para dormir este momento Son para dormir este momento